Música Acabo de ver que no hay otra igual A mi gordita yo la quiero de verdad Y ya todo el mundo la quiere invitar Pero ella solo a mi me va a besar Ella se llama Manu Genia Geni Geni, Geni, Geni Y no hay nadie mejor, mejor Geni es sensacional Y yo tengo su amor Si al baile la llevo la voy a cuidar Pues todos quieren con ella bailar Les voy a decir que ella es para mi Y su cariño no me pueden quitar Ella se llama Manu Genia Geni, Geni, Geni Y no hay nadie mejor, mejor Geni es sensacional Y yo tengo tu amor Si al baile la llevo, la voy a cuidar Pues todos quieren con ella bailar Les voy a decir que ella es para mí Y su cariño no me puede quitar Ella se llama María Eugenia Jenny Y no hay nadie mejor, mejor Jenny es sensacional Y yo tengo su amor Jenny es sensacional Y yo tengo su amor Jenny es sensacional Y yo tengo su amor Y yo tengo su amor